¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi columna llamada Estatus Policiaco. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la queja de algún vecino que llama a la policía o para reportar alguna emergencia y la constante es o que no le contestaron, que llegaron tarde o que de plano nunca llegaron para atender tal o cual emergencia? Es muy común, ¿no es cierto? Pues bien, a un año de que entró en operaciones en todo México, el 911, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer hace unos días su primer balance con datos duros, aunque poco reveladores. De enero a diciembre del 2017, el 911 atendió 112,5 millones de llamadas, es decir, casi una por habitante, lo que representa un 9,7 millones de llamadas, menos que en todo el 2016. Entre las cosas positivas que destaca el informe es que se lograron reducir en un 10% las llamadas improcedentes, mientras que el número de llamadas para reportar emergencias reales se incrementó en el mismo porcentaje. Además, se atendieron 9,7 millones de llamadas de emergencia de seguridad, es decir, 3.4% más que en 2016, 2 millones de emergencias médicas, lo que equivale a un 20.5% más que en 2016, 853 mil llamadas de emergencia de protección civil, es decir, un 14.5% más. Sin embargo, lo negativo en este primer año de la implementación del 911 fue que la suma de las llamadas de broma o falsas o de aquellas que no son emergencias alcanzó la cifra de 73 millones, lo que equivale a 200 mil llamadas diarias que desde luego distraen recursos y personal de emergencia que bien podría estar acudiendo o atendiendo un suceso real. Las llamadas de broma se incrementaron en un 10%, con más de 37 millones, lo que significa que cada segundo el 911 recibe una llamada de broma en todo el país, saturando desde luego las líneas telefónicas e, insisto, distrayendo al personal. En Quintana Roo, las cifras tampoco son nada halagadoras. En total, se contabilizaron 3 millones 382 mil 735 llamadas, de las cuales casi el 92% fueron improcedentes, mientras que del total que sí procedieron, el 61% tenían que ver con temas de seguridad, 24% con servicios públicos, el 12% con alguna situación médica y el 4% fueron canalizadas a protección civil. En octubre pasado, autoridades de la Secretaría de Gobernación se pronunciaron en favor para sancionar a quienes hagan uso inadecuado de este sistema. Se anunció que llevarían la propuesta ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues la medida se debe implementar a nivel nacional y se recordó que en 14 estados ya tipifican como delito realizar llamadas falsas a los servicios de emergencia, mientras que en otras tres entidades sancionan este tipo de llamadas conforme a sus leyes de justicia cívica, es decir, aplicando multas o arrestos administrativos. Generalmente, los ciudadanos nos preguntamos con gran molestia por qué no contestan o no llegan a tiempo cuando marcamos el 911. Bueno, seguramente la respuesta se encuentra en estas cifras y desde luego en la escasa cultura sobre las emergencias que tenemos en México. Hasta la próxima. ¡Gracias!